Si coletada fue aquí con tú El día sega Seguro que ni lo daba Su no lleno, lleno Si con la tata capirote Venía a su gala Si con la tata capirote Si con la tata capirote Venía a su gala Si con la tata capirote Si con la tata capirote Venía a su gala Si con la tata capirote La lluvia y la lluvia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!